¿Podría James Rodríguez perderse el Mundial? ¿Por qué alrededor de 5.000 personas no fueron al partido Uruguay-Egipto? Estas son algunas de las inquietudes que dejan los tres primeros días del Mundial de Rusia 2018. Hola, ¿qué tal? Yo soy Willy Varela y les doy la bienvenida al Paloteo del Heraldo. Arrancó el Mundial. Apenas van tres días y ya ha habido goleada, tripleta y autogol. El partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí terminó en goleada. El equipo anfitrión derrotó sin piedad a su rival y el marcador final fue 5-0. Con un autogol en el último minuto, Irán derrotó a Marruecos en el primer partido del Grupo B. Y Cristiano Ronaldo debutó en este Mundial con una tripleta con la que igualó el marcador 3-3 entre Portugal y España. Pero antes de toda esta fiesta del gol, el show inaugural estuvo a cargo de Robbie Williams y la soprano rusa Aida Garifulina. Por si se lo perdieron, estos son algunos de los memes que dejó el inicio de esta fiesta. Oigan, ¿ustedes se imaginan ir a Rusia para el Mundial y perderse los partidos? La FIFA se encuentra investigando por qué alrededor de 5.000 espectadores no fueron al partido entre Uruguay y Egipto. Varios bachos de color naranja se vieron en las tribunas del Estadio de Yekaterimburgo, que tiene una capacidad para 33.000 personas. Un buzario de la FIFA manifestó que para este partido se vendieron 33.061 boletas y solamente asistieron 27.015 personas. Además, agregó que la FIFA en este momento se encuentra investigando la causa por la cual tantas personas no asistieron, pero también dice que pudo que no hubiera pasado nada, sino que simplemente no llegaron al lugar. Y ahora pasamos a la selección Colombia. Porque resulta que estos manes no han tenido ni siquiera el primer partido y ya tienen un video viral por todas las redes sociales. Por supuesto que se trata de un videito protagonizado por Cuadrado, Muriel y otros de los jugadores luego de uno de los entrenamientos. El debut de la Tricolor será este 19 de junio a partir de las 7 de la mañana contra Japón. Y por supuesto que los barranquilleros también están haciendo de las suyas en tierra moscovita. Así retumbó en Barranquilla me quedo del gran Joe Arroyo en Rusia. ¿Qué tal esa rumbita, ah? Y ahora pasemos a un momento no tan cool porque este viernes toda Colombia entró en pánico colectivo. Y esto debido a un rumor que decía que James Rodríguez tenía una lesión muscular que lo obligaría a perderse el debut de la selección colombiana. Además que no había estado presente en los dos primeros entrenamientos de la Tricolor. Sin embargo, el goleador de Brasil 2014 asistió y participó junto a todos sus compañeros en el tercer entrenamiento. Y así pues apagaron todas las alarmas y todo volvió a un estado de tranquilidad. Fresco es que nosotros, fijo, debutamos con goles. Por otro lado, parece que nuestra selección fue la única en la que todos los jugadores se hicieron unas fotos bien particulares para toda esta fiesta del gol. Y por supuesto que la publicaron todos en sus redes sociales. Estas son algunas. Oigan, y realmente parece que Cristiano Ronaldo dejó la barra muy alta porque Messi hoy no dio con un penalti. Pero todo, 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 todo ese análisis lo dejamos a todo el equipo deportivo del Heraldo en la tribuna mundialista. Y hasta aquí este parloteo del Heraldo. Si les gustó este video los invitamos a que se suscriban al canal del Heraldo para que no se pierdan todo el contenido que tenemos ahí para ustedes. Y además que nos sigan en todas las redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como arroba elheraldoceo y en Facebook estamos como elheraldo barranquilla. Hasta la próxima.